Hola, hola mi corazón, hola, hola, hola mi corazón de melón, ¿cómo estás? Espero, 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 espero que estés muy, muy bien mi corazón. Oye, ¿qué crees? Estoy muy contenta porque mi cabello ya se está sintiendo bonito y en este video te voy a revelar mis secretos que he tenido, ¿vale? Porque siento que va a ser un muy buen video porque voy a hacer sonidos muy relajantes para ayudarte a descansar, a relajarte, a dormir. Y bueno, voy a aplicarme un poquito más de mi hidratante favorito que me encanta porque me deja los labios bien brillositos e hidratados, muy protegidos, corazón. Y bueno, mi corazón, antes de empezar con este videito, quiero invitarte a que me sigas en mi Instagram. Aquí te lo voy a dejar siempre, siempre, siempre porque pues hasta el día de hoy ya llevo como 6 meses con este Instagram. Pero hubo un tiempo, se pasaban borrándome mis cuentas de Instagram, de que me hice como 10 cuentas y me las borraban, me las borraban. Pero ahorita está todo tranquilo porque pues yo también ya no me paso de lanza en lo que subo. Y pues está bien, este, yo nunca me doy por vencida y me sigo abriendo mis cuentas. Y pues gracias, adiósito, ya no me la han cerrado. Esta es la única cuenta, ok, te la dejo aquí y abajito en los comentarios, corazón de melón. Bueno, este, la verdad, mi cabello ya se siente bien bonito. Te puedes dar cuenta que ya puedo pasar los deditos por él. Mira, y no se enreda, o sea, me encanta, me fascina, bebé. Y bueno, te voy a decir, esta es la magia. Obviamente no me están patrocinando. Eh, ojalá, verdad, porque tendría shampoos gratis. Pero este es el shampoo que estoy utilizando. Toma el screenshot de mi corazón de melón para que lo compres, ¿vale? Este es el secreto para tener un cabello bonito. Ya llevo un mes usándolo y me gusta mucho como me da el cabello. Me encantó desde la primera vez que lo utilicé. Porque yo he estado utilizando shampoos de bebé, pero el shampoo de bebé, o sea, es bueno. Pero no te nutre el cabello tan, tan bien. Si es que lo tienes deshidratado como yo. Porque desde hace como dos años me corté el cabello súper cortito. Y ya cortito me lo decolore, me lo muestro de horrible. Y pues ya me había crecido como hasta acá. Hace dos meses, no, dos meses y tres meses me lo volví a cortar hasta acá. Ya lo tenía acá. Me lo corté hasta acá, pero ya está sanito. Y mira, este es el shampoosito. Pero antes de meterte a bañar 20 minutos antes de que ya te vayas a meter a bañar mi corazón de melón. Te vas a hacer el pre-shampoo. El pre-shampoo es una mascarilla hidratante. Y yo te voy a mostrar cómo la hago. Vas a hacer el pre-shampoo. Si no sabes bien bien lo que es el pre-shampoo. Y quieres todo bien a detalle, búscalo en TikTok. Vale, pero yo te voy a enseñar un poquito. Vale, no me voy a tardar tanto para no aburrerte mi corazón de melón. Porque no quiero aburrerte. Pero básicamente vas a hacer una mascarilla mega, mega hidratante. Y para eso yo utilizo el acondicionador del mismo shampoo. Ya viste, este es el shampoo y este es el acondicionador. Entonces yo hago mi mascarilla con el acondicionador de que pongo en un baúl, en un topercito, en un plato. Lo que tengas en mi corazón. Vas a echar bastante acondicionador. Depende el largo y la cantidad de cabello que tengas. Yo tengo bastante cabello, pero lo tengo cortito. Pero aún así mi cabello es sequito. Y necesita bastante producto porque lo absorbe. Luego vas a poner acondicionador y un aceitito. Vale. Yo tengo tres. Este es de la marca Terramar. Es bueno, pero no me gusta mucho porque tiene aceite de coco. Y el aceite de coco me saca granitos. Entonces, pues si lo llego a hacer. Pero mi favorito por el momento es este. Este aceitito. Y también me lo pongo cuando salgo de bañar. No me pongo crema ni nada. Me pongo este serumcito de Elbip. De igual de esta marca. L'Oreal Elbip. Ya viste. Te lo juro que no es patrocino este video. Pero ojalá algún día. Diosito. Por favor, ayúdame. Este. Algún día espero que alguna marca de productos para el cabello. O de lo que sea. Me patrocione. O sea, es mi sueño. Pero bueno, ya. Este. Algún día. Espero que no sea tan legano. Pero. Este. Hago eso. Lo de la mascarilla. Le pongo acondicionador. Y le pongo cinco gotitas de este serumcito. Y lo revuelvo. Y así. Vamos a revolver bien bien la mascarilla. Para el acondicionador con nuestro aceitito. También puedes utilizar este. Yo tengo estos tres. Como te comento. Corazón de melón. Este es gigante. Gigante, gigante. Y así. Puedes poner el que sea. Tres gotitas. Y el acondicionador. Y ya que tu mezcla está homogénea. Pues. Te divides tu cabellito. Antes de que te vayas a bañar. Y acuérdate. Antes de bañarte. Veinte minutos. Antes de mi corazón de melón. Te divides tu cabellito. Precioso. Hermoso. Chulo. Y empiezas a aplicar la mezclita. La mascarilla. Vale. La empiezas a aplicar por las puntas. Y si tu cabello es bastante sequito. Como el mío. Te lo puedes aplicar hasta acá. No. En el cuero cabelludo. Es de medios a puntas. Pero si tienes el cabello muy reseco. Pues súbelo un poquito más. Vale. Pero el cuero cabelludo no. En la raíz no. Corazón de melón. En la raíz no. Y bueno. Corazón de melón. Ya que te aplicaste la mezcla. De la mascarilla. En todas tus puntitas resecas. La vas a dejar aproximadamente 20 minutos. Yo la he dejado hasta 30 minutos. De que me pongo a hacer cositas. Me pongo a lavarropa. Me pongo a alzarle a las perritas. Así. Darles a comer. Lo que sea. Este. Te metes a bañar. Y ya. Te aplicas el shampoo. Vale. Te aplicas. Bueno. Te mojas el cabello. Y te quitas la mezcla. Porque ya va a estar un poquito durita. Te la quitas bien. Y después te echas el shampoo. Un poquitito. No mucho. Ok. Poquito. Poquito. Te tallas bien tu cuero cabelludo. Y ya. Después de eso. Te vuelves a poner. El acondicionador. El mismo del shampoo. Vale. Bien. Siempre están juntitos. Porque te dependen el shampoo y el acondicionador. Y ya. Te vuelves a echar. Y te lo dejas. Dos minutos. Tres minutos. En lo que te tallas todo tu cuerpecito. Precioso. Sexy. Hermoso. En cuanto te terminas de poner el acondicionador. Lo dejas ese tiempo. Detallas. 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 Y lo quitas. Lo quitas con abundante agua. Fría. 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 Porque el agua caliente. Te quema el cabello. Ok. No te pongas agua hirviendo en el cabello. Por favor. Mi corazón. Porque te vas a quedar pelona. En serio. Pero el agua caliente. Yo sé que hay niñas que les gusta bañarse con agua caliente. El agua caliente te quema bebé. Por eso es bueno bañarte con agua fría. Yo me baño con agua fría. Y el cabello me ayuda bastante. Si puedes. También. Te puedes hacer baños. Con hielo. Metes tu cabellito. 15 minutos. Te lo deja bien bonito. La verdad. Te enjuagaste el acondicionador. Con mucha mucha agua. Y ahí va otro secreto. Vas a agarrar agua del garrafón. Y te la vas a echar. Ya que terminaste de lavarte bien. Quitarte todos los productos. El acondicionador. El shampoo. Te echas. Eh. No sé. Un vaso grande de agua de garrafón. Para tomar. Ok. Porque a veces el agua que sale de la regadera. No está tan limpia. ¿Verdad? Y si hace la diferencia. Un chingo hasta la cara bebé. Yo cuando me limpio la cara con jabón. Terminando. Me echo agua. Para tomar. Y pues ayuda bastante. Y ya. Eso es todo. Te secas tu cabellito. Bien, bien, bien. Con la toallita. Y te aplicas. Tres gotitas. De este aceitito. O del que tú quieras. Pero a mí me gusta esta. Y ya mi corazón de melón. Eso es todo. Espero que te haya gustado. Estas recomendaciones. Dejen aquí abajito sus tips. Porque a mí me gusta mucho. Hacerme mascarillas caseras. Y así. Me echo hasta mascarillas. Con mayonesa. Y aceitito de aguacate. Pero bueno. A mí me encantaba ver Yuya. Porque me da recetas muy buenas. Para el cabello. Ya. Te quiero mucho. Gracias por ver este video. No olvides seguirme en mi Instagram. Y si quieres. Mi plataforma azul. Que es OF. Para adultos. Este. Pues. Mándame mensaje en Instagram. Y pídenmelo. También acepto transferencias. Ok. Te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Corazón. Te lo leo. Bye. 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 ¡Gracias!